ve comiendo allá, que voy a comer? se comió? calabacitas calabacitas? ah se me antojan voy a ganar saca tu pie lávate los dientes elvis, bueno pues vamos a comer unas calabacitas con queso, chile churpetín y un huevito con su frijolito vamos a comer con sabor a sinaloa guachito? ay que bárbaro, una calabada de rancho una calabada de rancho, no hay ni por donde entrarle mmm que bárbaro en la calabada de carne hay una calabada spiritual, mi amor buen honor